Hola que tal, muy buenas noches Vamos a hacer un video rápido un tutorial de como instalar FightCAD FightCAD es una plataforma online de retas de arcade de videojuegos de arcade uno contra uno, pueden ser cooperativos juegos, Street Fighter Marvel contra Capcom, King of Fighters esta Aliens contra el Apleador muchísimos juegos que tiene y pues te voy a enseñar como instalarlo en un video rapidísimo y después nos vamos a pasar a los rooms, que son los los juegos, los packs de juegos entonces para entrar aquí entramos a la página que tengo aquí en pantalla www.fightcad.com y vamos a ir hacia abajo y nos vamos a registrar vamos a poner un username, que es nuestro nickname, con el que tenemos en Steam origin, Blizzard etc, etc, ppn vamos a poner un password, te supiero que pongas el mismo password que tienes para tus juegos y vamos a poner un correo con el que nos registramos la vamos a poner a registrar si el username, nickname no está siendo utilizado, luego luego va a aparecer que ya estás dentro después de hacer este proceso nos vamos a ir a download para bajar el juego, ya sea Windows, Mac o lo que viene siendo Linux le vamos a poner click en Windows si es que tenemos Windows y en la parte izquierda se va a bajar 5k ya después de que se baja lo vamos a descomprimir como podemos ver, aquí está la carpeta como lo descomprimimos, muy sencillo lo vamos a pasar a un lugar en nuestra computadora que lo podemos tener en disco groseo o disco E tenemos una partición y yo lo tengo instalado en una carpeta que se llama Program Files Games que está aquí y aquí pasé la carpeta que está aquí aquí la puedes ver FightCAD, ya que pasamos la carpeta así como está, la pasamos y se va a aparecer aquí, dentro de ella podemos ver que ya está instalado este, el FightCAD no necesitamos corren un instalador ni nada, hay una carpeta aquí que se llama Rooms aquí en los Rooms es donde vas a poner los juegos aquí todos los juegos que tenemos ok para conseguir los juegos en nuestra plataforma de Discord está aquí te puedes conectar a ella aquí tenemos nuestra comunidad y aquí te paso yo el link de donde puedes bajar los juegos también en este video lo voy a poner por si tú lo quieres bajar aparte es un Google Drive para que lo puedas bajar hay 3 packs pack 1, pack 2 y pack completo este pesa creo que me parece 500 megas este 1 giga y este pesa 5 gigas entonces ya lo bajas por ya tu criterio ¿verdad? pero si quieres más información de cómo bajarlo y cómo instalarlo te puedo ayudar en Discord haces el mismo procedimiento cuando ya bajes los los packs de juegos por ejemplo aquí tengo un pack lo único que vas a hacer es el pack 1 de juegos que está a este lado vas a seleccionar todos los archivos y los vas a pegar en Rooms los pasamos aquí ya que los pasemos ya tenemos nuestros juegos disponibles ya que está todo instalado vamos a ver PsyCore para correrlo para correrlo en nuestra en nuestra computadora nos vamos a Program Filing donde la habíamos instalado 5kd y vamos a correr esta aplicación en la que pese más yo hice un acceso directo que lo tengo yo aquí y le damos doble clic y nos va a aparecer este que es el usuario y el password le pones save password si quieres si no lo vas a utilizar yo te recomiendo que sea un password que recuerdes le ponemos login y listo estos son todos los juegos que podemos jugar podemos retar a alguien por ejemplo aquí hay 22 personas que sean el de King of Fighters 2002 le damos un clic perdón le damos doble clic como es online se tarda un poquito en entrar al lobby y listo todos estos jugadores están listos para que los retes estos están viendo un juego estos están libres algunos están ya jugando con otra persona y aquí puedes enviar una vaya una reta retarlos a jugar verdad pues hay diferentes juegos hay personas que están aquí en JoJo's Pizarre Avengers no se cual es ese juego pero bueno ahí se encuentran este vamos a correr un juego para que lo veas vamos a correr el de Marvel contra Capcom este creo que ya lo tengo configurado entonces aquí en la parte del medio vamos a poner slash play le damos enter nos esperamos a que cargue y listo ya tenemos el juego este juego estoy jugándolo solo pero obviamente que el juego te dice que retes a alguien para jugar en la comunidad de nosotros hay bastantes retas entonces te vas a divertir aparte de este juego pues hay muchos más juegos que nos va está el de King of Fighters que es muy muy querido en la comunidad y pues ahí está no tiene mucha ciencia lo más divertido es jugarlo con el demás este y pues bueno otro de los juegos que vamos a ver si aquí lo vamos a encontrar rapidito Street Fighter este aquí hay dos personas listas para jugar pero vamos a ponerle play listo tenemos el juego ya corriendo todos estos Rooms los tengo en mi Google Drive los voy a poner en el link de abajo del video en Youtube y este pues te espero en Discord si quieres alguna reta en algún juego aquí estoy este bien vamos a quitarlo porque si no me voy a hacer mucho pues cualquier duda estoy a sus órdenes pues sería todo por el momento y pues los espero en Fightcade es una muy buena plataforma para jugar en línea para recordar viejos juegos y pues como podrán ver hay demasiados juegos este cuídense lo veo luego bye